No fue curiosidad lo que mató al gato, fue la rutina, de estar, de quedarse y de tener que vivir todos los días juntos, esperando por nada, suspirando por todo, dando besos de hola y adiós, sin mirarse a los ojos, asumiendo el estoy bien. Como la respuesta habitual, dentro del olvido del hábito de la convivencia en común y de convertirse en alguien diferente, mientras lentamente uno se va desamarrando del otro, dejando que la pasión se vaya por el drenaje de una ducha y de no tocar la piel ni el alma de ese cuerpo que también se acuesta en nuestra cama. Se cansó de tener los ojos llenos de amor, solo para enfrentar un abismo de indiferencia, de mirarse en el espejo y ver pasar los años sin tener más palabras para alimentar la ilusión. El gato murió por lo imposible, trató de alcanzar a esa luna de su inspiración, a quien siempre le dedicó sus versos, pero fatal fue su último intento, descubrió que la luna también tiene otra cara, esto rompió su corazón y se dejó ahogar entre la distancia y el abandono. Olvidamos dejar una luz encendida, olvidamos regar las plantas, olvidamos alimentar al gato y el gato murió, el romance también murió, trajeron flores, pero nadie trajo palabras de amor, aunque todos convinieron que él era un gato encantador.